Hola a todas mis amigas de amor, yo soy la doctora Estela Durán y su amigo Armando Araiza. Los invitamos este 13 de octubre a las 6 de la mañana en Facebook Live de Amor para... Vamos a estar juntos desarrollando el taller entre amigas con el nombre de... Rearmando tu vida, rompiendo cadenas emocionales. Para todas las personas que en este momento le están pasando mal por la pandemia, con conductas adictivas, incluso autodestructivas, vamos a estar desde un lugar maravilloso, mágico. La Peña de Bernal en Querétaro, no se lo pierdan, ahí los esperamos. Vamos a estar en vivo transmitiendo, no se lo pierdan. Nos vemos pronto, chao.